Trabajadores de la empresa provincial de acueducto y alcantarillado de Granma analizaron su gestión en el año 2023. Según se conoció, este periodo estuvo caracterizado por el recrudecimiento del bloqueo, hecho que incidió en la carencia de combustible e insumos necesarios para las labores de la entidad. Aún así, se lograron acciones que responden al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y a la implementación de la política nacional del agua. Sobresalieron entre los indicadores con mejores resultados la cobertura de servicio diario, logrando la conexión de más de 12.000 habitantes a la red de acueducto. De igual forma destacó la eliminación del litro de agua en pipa a unos 2.000 habitantes de los municipios de Niquero, Cautocristo, Yara y Guisa. Además, se logró el saneamiento de unos 179 kilómetros de cauces superficiales distribuidos en canales, ríos, zanjas y arroyos. También la entidad mostró avances en el proceso de informatización, lo cual facilita a los usuarios el pago de los servicios de acueducto y alcantarillado por la plataforma Transfer Móvil y la tienda virtual en la plataforma Enzona, que brinda los diferentes servicios ofertados por la empresa. Algunas de las principales deficiencias estuvieron en la cobertura de hidrómetros a personas naturales, así como los ciclos de desobstrucciones y de limpiezas de fosas que superan las fechas límites establecidas. Según trascendió en la cita entre las proyecciones de trabajo para el 2024, se pretende lograr mayor eficiencia en la gestión de cobros que permita una mejor solvencia financiera de la entidad, continuar con la modernización de los medios informáticos como paso previo a la informatización, perfeccionar el sistema establecido para la atención a la población y materializar la creación de la MIPIME estatal, logrando que las UEB se autofinancien y funcionen como pequeñas empresas. En el encuentro se reconocieron a las entidades de Medialuna y Niquero como las más destacadas en el periodo evaluado. También se estimuló el desempeño de cuadros sobresalientes. Rocío Rosales del Río y Diana del Llano, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.